Hola hermanas, estoy aquí, pues limpiando después del desastre de la fiesta de ayer, de la pequeña reunión que tuvimos, entonces este, antes que nada quiero decirles que este es un nuevo canal, el otro canal también sigue activo y voy a seguir haciendo videos en mi otro canal, el de Soy Wendy Guevara, pero este canal de Wendy Guevara, Escándalo, en Escándalo va a estar muy padre, porque quiero hacer cosas diferentes y bueno, también voy a hacer en vivos y todo, y quiero que conozcan un poquito más. Cosas más mías y más de mi familia, y voy a estar haciendo transmisiones en casa, con mi mamá, con mi mamá, mi papá, con mi familia, pues para que vayan ahí checando todo el dato, para que se suscriban mamonas, y pues me la vamos a pasar muy padre. Ay, esto ya no sirve, este jitomate, pero pues bueno, entonces comadritas, para que se suscriban y se suscriban, perdón, y todo el escándalo, es que ahorita traigo la cabeza hecha un culo, de verdad, la traigo hecha un cúte de verdad, porque, ay, no tengo ganas de nada, ahorita fuimos a comer y yo, ay, me siento bien devastada, pero a mí no me gusta, ahorita ya vamos a ver una película, pero a mí no me gusta, hermanas, este, dejar el tiradero y acostarme como muchas chicas lo hacen, que no deben de hacerlo mamonas, no lo hagan, de verdad. Entonces, este, no, primero tengo que tener todo limpio y ahora sí ya puedo echar flojera, ¿me entienden? Porque si no, yo me siento incómoda y siento como si trajera mi cuerpo, ay, no sé, dos, tres trucos mamonas. A ver, voy a vaciar esto, voy a vaciar esta aquí. Es que ya no sirve esta salsa, se echó a perder, a la verdad. O sea, el jitomate ya huele feo, ya no sirve. Y aquí hay salsita Gohan. Gohan, diría, salsa Gohan. Ahí está el Gohan que trae sus cejas, mira, Gohan. Gohan, hola, mi amor, miren las cejas del Gohan. Hola, papita, miren. Trae cejas ya, cada vez es más perro que humano, más perra que humana. Ya, el Gohan este. Mira, ¿dónde está la pinche esta? Bueno. Entonces, hermanas, pues este canal va a ser nuevo y va a estar así muy padre. Les voy a hacer ya siempre resucitar. Pues no soy la muy experta en cocinar, pero les voy a estar haciendo, pues, recetas de cosas que aprendí ahí con mi mamá. Un poquito y así para que se vengan a calpe, ¿no? Pero el otro canal va a seguir activo. Vamos a seguir haciendo cosas allá, en vivos, diario, como aquí también. Entonces, para que se pongan bien perras. Y se suscriban, hermanos. Suscríbanse, hermosas. No se van a arrepentir. No la vamos a pasar muy padre. Yo me dedico al entretenimiento porque, pues, ya es entretenimiento, hermanas. Lo que una vez les da, este, a mí me encanta hacer videos. Me encanta que sepan de mi vida. Me encanta que sepan de todo lo que hago, de hasta cuando me echo un pinche pedo, mamonaz. Ya saben que yo soy muy experta en la gota. Miren, ahí hasta todavía están las botellas ahí. Con mucho alcohol. Hay mucho alcohol esta vez aquí en la casa, pero ya voy a cambiar. Recuerden que de lunes a viernes, de lunes a viernes, soy chica fitnex. Y sábado y domingo soy de lo peor. De verdad. Ya saben, hermanos. A que te pongan bien perras. Ay, feo, feo. A puro culo y a burle la basura. Pero es que pasa hasta mañana, hermana. Pasó hasta mañana la basura. Y pues bueno, entonces así va a estar el pedo. Este canal es nuevo. Y para que se suscriban y se pongan perrísimas. Porque vamos a hacer mucho escándalo aquí. Pues así como se llama el canal Wendy Guevara, el escándalo. Y todos los trucos mamonas. Los quiero.